Buenas que pasa vamos con el tutorial de introducción a modo vamos a ver un poco qué es este programa para presentarlo he elegido la versión 701 ahora mismo están con 801 pero respecto a plugins y demás de momento me está resultando más estable ésta así que bueno pues es con la que voy a preparar este tutorial Luxology modo es un programa de modelado texturizado iluminación y renderizado todo en uno veréis que hay programas que son sólo de modelado como pues el ZBrush programas que son evidentemente de renderizado como Octane Render o Vray y programas que son más completos en los que integran todo como puede ser 3d max modo un montón generalmente para el tema de ilustración para el tema de cosas y artísticas modo está genial está está muy bien echar un vistazo a la página a la página de modo la gente que lo que lo que lo desarrolla son la compañía de foundry los desarrolladores de modo en concreto son luxology y el programa pues ya tiene tiene un tiempo y con cada versión han han ido mejorando para para empezar lo que nos encontramos en un torno en tres dimensiones con tres ejes con el eje x y y z y nos vamos a encontrar una serie de paneles alineados izquierda arriba y derecha los paneles de arriba vale arriba vamos a encontrar pestañitas tenemos model model quad paint topo uv layout setup animate y render fuzio model y fuzio schematic los encontraréis más tarde los tengo que estar es de un plugin y los los podréis instalar más tarde así como esta pestañita son de plugins que no los encontréis en en la versión de prueba o en las versiones iniciales que os instaléis no os preocupéis que eso se va instalando después las principales son model model quad paint google layout y render vale setup y animate son para para hacer animaciones para para hacer cosas más complejas ahora para para comenzar a modelar vamos a entrar model paint y render así como de manera general model lo que nos encontramos es una vista general de de los ejes con todo vacío model quad nos encontramos la vista el alzado planta perfil y otra con perspectiva en paint nos vamos a encontrar algo parecido a las anteriores pero vamos a encontrar herramientas y demás una vez las tengamos instaladas y en render nos vamos a encontrar dos una esquemática y una que sería nuestro render volvemos a la primera a model para seguir explicando los paneles debajo tenéis otra en la que principalmente os tenéis que fijar en estas de aquí en vértices aristas polígonos e ítems son las diferentes selecciones porque porque cuando creemos nuestras formas las vamos a modificar a partir de los vértices de las aristas de los polígonos o los ítems enteros o bien sus materiales a la izquierda tenemos otra serie de paneles vale estos paneles los vamos a tener cada uno diferentes en cada pestañita que estemos pero en general por ejemplo de model a model quad vamos a encontrar los mismos en paint vamos a encontrar las que nos sirven para pintar el render directamente ya no vamos a necesitar así que esto está preparado para trabajar según la pestañita el momento en el proyecto de que nos encontremos generalmente vamos a empezar desde izquierda hasta derecha para empezar a modelar bien aquí en estas pestañitas vamos a encontrar unas cuantas la primera es basic que nos encontramos las figuras básicas las herramientas básicas y las acciones de modificación de geometría básicas lo más usual o lo más normal que vamos a usar a la hora de modelar después vamos a encontrar deformar que va a ser mover un elemento, doblarlo, suavizarlo, cosas así aquí vamos a encontrar cosas de multiplicar que va a ser generar geometría pues reflejar generar un una figura radial a partir de un objeto hacer extrusiones de curva un montón de herramientas ediciones de malla ediciones de vértice ediciones de arista ediciones de polígono ediciones del UV map los UV map veremos luego lo que es es para poner las texturas y para pintar los para pintar encima de los elementos muy bien pues hemos visto estas vamos a crear una pequeñita escena para ir viendo todos los elementos como se interrelacionan hemos visto que teníamos las de arriba y las de la izquierda tenemos nuestras diferentes pestañitas para ir a través de los estadios del proceso y nuestras pestañitas para ir modificando e introduciendo elementos en nuestra escena que son los que están en la izquierda pues bien tenemos las paletas de la derecha en primer lugar estaría el árbol de elementos el item list aquí vamos a encontrar todos los elementos que van a conformar nuestra escena la cámara, las luces, las mallas después tenemos el shading aquí vamos a encontrar los materiales los materiales que vamos a aplicar a nuestros elementos los vamos a encontrar aquí una ventana de grupos y una ventana de imágenes generalmente vamos a trabajar con la de items y con la de y con la de materiales vamos a generar una figura aquí arriba a la de izquierda teníamos las figuras básicas si yo pulso control nos aparece unos ajes unos tiradores significa que vamos a crear una figura con unas proporciones fijas si yo pulso la herramienta simplemente generar el elemento donde yo quiera es decir hago así tiro los tiradores y hago un cuadrado un cubo de la manera que me que me salga mi engana voy a control z y lo elimino si yo pulso control me salen los tiradores pincho y lo que me sale es un cubo de un metro por un metro por un metro me sale ya con unas proporciones fijas así podemos crear un montón de elementos podemos crear esferas vale lo estoy creando lo estoy creando todo dentro de la misma malla de la misma capa de malla vale en esta paleta de la derecha en el árbol de ítems podemos añadir más capas vale imaginaos que yo quiero que esto esté en una capa y que esto esté en otra pues yo añadiría otra capa y en la otra capa crearía los ítems que yo quisiese que conformase en la escena bien cuando veis que yo selecciono una malla sus polígonos se ven sólidos y la que no está seleccionada sus polígonos se ven en modo rejilla cuando yo selecciono las dos malla y cada uno de sus contenidos para seleccionar elementos dentro de nuestras capas volvemos a este panel que tenemos aquí arriba imaginaos que yo quiero seleccionar un vértice pues yo pincharía en un vértice imaginaos que quiero seleccionar dos vértices pues pincharía un vértice y sin soltar el botón del ratón seleccionaría otro imaginaos que he levantado el botón del ratón pulso shift y pincho y selecciono otro o bien con herramientas de selección con el lazo tenemos el lazo cuadrado por por defecto nos vamos a select nos vamos al lazo style al estilo del lazo nos saldrá el lazo si le damos al botón derecho pasará esto que seleccionaremos un área entonces si yo quiero seleccionar los polígonos que estén dentro de un área porque yo estoy en polígonos seleccionaré un área y me seleccionarán los polígonos de ese área si yo quiero los vértices hago esto y me seleccionarán los vértices de ese área vale solo los visibles vale los que están detrás y no están visibles no me los he seleccionado para eso me tendría que poner en modo rejilla que me diré si las capas en modo rejilla son las que están inactivas vale yo puedo poner también las activas en modo rejilla si yo voy aquí tengo cambiar la vista tengo el modo de visión y tengo unos cuantos tengo modo rejilla sólido mapa de vértices sombreado su textura como ahora no tiene se ve igual textura sombreada advanced open gl esto depende de las tarjetas gráficas hay algunas que lo soportan otras que no si no si no pues trabajar en sade texture o en sade para para el modelado tenéis bueno para para ver como como incide la luz para ver como los polígonos píxelan píxelan en su subdivisión para ver como reflejan reflejan vale esto lo encontraréis aquí si yo selecciono estas modo rejilla me voy a vértices me voy a vértices y selecciono ahora si me han recogido los que están en la parte trasera vale si le doy a suprimir pues me las borra si le doy a mover pues me las mueve si le doy a girar pues me las girará vale si volvemos a a esta anterior pues hemos modificado nuestra malla bien esta sería una manera de ir modificando los elementos que tenemos en nuestra en nuestra escena vamos a crear un suelo añadimos una capa vamos al cuadrado si os veis aquí en los ejes aquí me esta diciendo en que plano me va a generar el primer polígono si veis me esta generando en el plano ZX es decir en el de abajo vale si yo giro la cámara si yo giro la cámara ahora me esta diciendo que me le generaría en el plano ZI si hago así me le genera en el plano ZI vale entonces yo quiero crear un suelo me aseguro de que lo genere el suelo me voy aquí hacemos un suelo tamaño generoso tamaño generoso para que la cámara después nos de pulsamos barra espacial ahora para aceptarlo y tenemos nuestro suelo creado tenemos nuestra escena vale con estas herramientas de aquí a la derecha repito nos podemos desplazar si nos perdemos de la escena pulsamos A y vemos toda la escena con la rueda del ratón acercamos la vista la dejamos si nos perdemos pulsamos A de albacete pues ahí estaría vale tenemos una serie de elementos generados vale en nuestra escena cada uno una capa cada uno una capa aquí en la ruedecita tenéis más opciones si sacáis la ruedecita vais a ver un montón de opciones pero bueno no os asustéis a la derecha abríis Visibility Visibilidad pues no es esa bajáis y tenéis esta es la visibilidad para por ejemplo si queremos ver las luces o las cámaras vale se nos mostrarían nuestras cámaras y nuestras luces dentro de la escena nos las tapa nos la tapa este cubo vamos a hacerlo un poco más pequeño para que se vea la cámara total no da igual vale esta sería nuestra luz esta sería nuestra cámara vale también las podemos mover si pinchamos aquí pues moveríamos la cámara pinchamos la luz pinchamos la luz como veríamos la luz vale tenemos una serie de elementos generados lo que os está diciendo aquí ahora tenéis Visibility volvemos a ocultar la luz y la cámara porque de momento no las necesitamos pero está ahí ¿vale? de acuerdo para que las veamos tenemos capas activas y capas inactivas y capas inactivas pues yo le voy a decir que las capas inactivas me las muestre como las activas o sea que se vean todas así que estoy viendo toda mi escena completa con toda lo que nos ha quedado y aquí puedo ocultar cada una ¿vale? una vez tenemos esto nosotros podemos seleccionar o bien todos los vértices todos estamos claro esto es difícil porque ahora no sé cuál es la activa si yo doy doble clic cuando tengo pulsado vértices en un objeto doy doble clic y me selecciona todos los vértices de ese objeto si hago lo mismo con aristas hago doble clic y me selecciona todas las aristas ah no me selecciona todas las aristas me selecciona un loop me seleccionaría todas las aristas que están en línea si con polígonos me selecciona todos ítems me selecciona todos los ítems o el ítem que es esta mesa una vez tenemos estos elementos la cosa sería empezar a meter materiales que ya lo iremos viendo más detalladamente en tutoriales pero bueno lo que quiero que veáis es cómo meter un material por ejemplo a diferentes partes imaginaos que yo quiero meter materiales a a este cubo le pinche en todos los de este cubo y aquí en en texture le digo le digo asignar material es más rápido si pulsáis la M ¿de acuerdo? pulsáis la M y me dice asignar un material a estos polígonos y le voy a decir prueba y le voy a decir que el color sea rojo muy bien ha cambiado el color de nuestro ítem eso quiere decir que el material está está aplicado si nos vamos a la pestañita de materiales el material prueba estará aquí y aquí tendremos todas sus cualidades el color si tiene refracción si es es decir todas las cosas que podremos hacer estarán en esta en este panel de propiedades todos los materiales que os podáis encontrar por internet los podéis crear vosotros vosotros mismos modificando vosotros lo que vais a encontrar son librerías con estas con estos datos ya ya modificados para generar o simular materiales concretos selecciono estos de aquí vuelvo a pulsar M este le voy a decir que sea churro por ejemplo y le voy a decir que sea azul para diferenciarlo ok pues ya tengo prueba y churro de acuerdo seguimos en la ventana de model vale no hemos pasado de ahí nos vamos a model quad pulsamos A y tenemos nuestra escena ahí vale cuando viene lo divertido cuando empezamos con los renders pues nos vamos a la ventana de render y aquí vemos como la cámara apuntada pues a donde le da la gana una de las vistas que tenemos al igual que aquí tenemos la perspectiva aquí tenemos el alzado el perfil tenemos nuestra vista de cámara vale se puede cambiar no solo desde render se puede cambiar desde model o desde model quad como pues de igual manera si yo pulso aquí arriba a la izquierda pulso cámara me pone la vista que está viendo la cámara y si yo ahora me muevo en esta vista estoy cambiando digamos que me estoy moviendo con la cámara en la mano estoy buscando este sería nuestra nuestro encuadre el que estoy dándole yo ahora porque porque estoy en modo cámara si yo me vuelvo a render tendría los elementos ahí de igual manera me puedo mover desde esta o desde esta desde la que yo quiera puedo aplicar el zoom a cualquiera de ellas aquí en la ventanita de render podréis encontrar todas las opciones de render en general acordaros f8 y f9 f8 saca el previo saca una versión que va mejorándose respecto al tiempo de nuestra escena y de igual manera puedo modificar la escena desde aquí esta es una de las grandes cosas que tiene modo el preview en tiempo real uno de sus grandes puntos a favor y si yo pulso f9 me hará el render completo y aquí podremos guardar nuestra imagen en el modo que queramos pues bien esta sería un poco la introducción al programa el próximo pues empezaremos un poco con el modelado más complejo y a modelar ya cosillas y a ver otros elementos que nos van a ayudar en el modelado pues nada a darle duro chavales benda 2 3 3 4 5 6